Cinco dramas con temática militar y muchas emociones en cada capítulo. Es poco común ver en las series de televisión coreanas hablar sobre las valientes soldados que trabajan duramente para proteger a su país, sin embargo, hay algunos de estos dramas que han creado increíbles y fuertes personajes que decidieron entregarle su vida al país. Probablemente hay muchas más series con temática militar y muchas emociones en el ejército entre sus personajes principales, si conoces alguna otra, por favor, déjala en comentarios para agregarla a esta lista. Doramas con temática militar y muchas emociones en cada capítulo. Cinco My Dear Guardian. Género, bélico, romance, drama, medicina. Episodios, 40. Este es un bonus porque en realidad no es un drama coreano, sino chino y seguramente te gustará si eres fan de las historias donde los opuestos se atraen. Cuenta la vida de un comandante muy bueno en su labor pero con una personalidad fría que puede volverlo temible, pero junto a él hay un américo con una forma de ser muy agradable y carismática, la actitud del chico cambiará frente a ella. Cuatro Crash Landing on You. Género, comedia, romance. Episodios, 16. Se ríe es una joven empresaria talentos, hermosa y con una mala relación familiar, un día como parte de un evento para su compañía decide volar en parapente, pero el mal clima ocasiona que todo se salga de control y aterriza por accidente en el lado de Corea del Norte. Ahí conocerá a un grupo de soldados que quieren atraparla pero luego la ayudarán a intentar volver a casa a salvo. Tresearch. Tresearch. Para ser dado de alta del ejército cuando es enviado a formar parte del grupo de búsqueda, donde pronto se encuentra con criaturas dentro la zona desmilitarizada. Destacando el vínculo conmovedor entre los miembros del grupo de búsqueda, todos deberán luchar por escapar juntos y vivos de la zona desmilitarizada. 2 DP Género, Drama Episodios, 6. Anjono es un soldado. Es callado y tranquilo, pero inflexible. El sargento Park Bungo se da cuenta de la tenacidad y capacidad de observación del soldado Anjono. Él transfiere a Anjono al DP, de Setter Pursuit, equipo. Su misión es atrapar a los desertores. Anjono trabaja con el sargento Park Bungo y el cabo Anoyol en el equipo. El sargento Park Bungo parece cansado todo el tiempo. Él maldice y regaña a Anjono y Anoyol, pero también los cuida con su aguda perspicacia. Anoyol a veces le da a Anjono conocimientos de investigación, pero a veces lo molesta. Mientras tanto, el primer teniente Im Giseot solo se preocupa por su éxito en el ejército. No le importa el DP equipo. Un Descendance of the Sun. Género, Drama, Romance, Militar, Medicina, Acción. Episodios. 16 más 3 especiales. Joe Si-Hin es el capitán de las fuerzas especiales. Él, junto al sargento superior Seo Dae-Yong, atrapan a un ladrón que se lastima durante su captura. Es enviado al hospital mientras que Dae-Yong se da cuenta que le ha robado su celular y van a recuperarlo. En la sala de emergencias, Si-Hin se encuentra con la doctora Kang Mo-Yong por primera vez. Mo-Yong confunde a Si-Hin como parte de una banda criminal, pero él le prueba que es un soldado del ejército. Si-Hin y Mo-Yong empiezan a salir pero debido a sus trabajos, sus citas no terminan bien. Si-Hin recibe la orden de llevar a sus soldados en una misión de paz al país de Uruk, país ficticio de Europa del Este, un país desgarrado por la guerra. Mo-Yong rechaza las insinuaciones sexuales del presidente del hospital, Su-Kwon, y como castigo es enviada como líder del equipo médico a Uruk. Y en ese lugar, Si-Hin y Mo-Yong se vuelven a encontrar. ¿Será que el destino les dará una segunda oportunidad? ¡Suscríbete al canal!